¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No marca, Torino! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Poco a la derecha, Torino! ¡Otra! ¡Ada! 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 ¡Bien, Mono! ¡Amigo, pelota! ¡Cuatro! Cuatro. Cuatro. Mirada. Gracias. Buscan los ponches. Bien, si no. Bien, ahí. Bien. Bien, ahí está. Bien. Cuatro, cuatro. Bien. Cuatro, cuatro. Cuatro. Otra. Listo. Solo, solo. Dale bomba. ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, que va! ¡Arco! ¡Bien, Camino! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!